Marisol, nos vamos de viaje. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Hola chicos, ¿cómo están? Sí, nos vamos de viaje. Viernes, día de playa. Nos vamos nada más ni nada menos acá a El Salvador, a la playa El Tunco. Ahí está Jocelyn Alavi, que nos está esperando, así que le damos la bienvenida. Hola Jocelyn, ¿cómo estás? Hola. Hola Jocelyn, ¿cómo te va? Muy bien. Muy bien, disfrutando del sol como siempre aquí en El Salvador. ¿Qué pasó con la bikini? ¿Qué pasó con la bikini? Después de la entrevista, porque después nos vamos a meter al mar a surfear. Ah, bueno. Claro, dice Jocelyn que se van a meter a surfear chicos, porque esa es una de las playas más visitadas del mundo por los amantes del surf. Contanos un poquito sobre eso, Jocelyn. Súper. Bueno, aquí estamos ahorita en la playa El Tunco, se las voy a enseñar. Y lo que es súper característico de esta playa es de que esa piedra que está ahí enfrente, que está pasando en videos, tiene una forma de tunco. Antes tenía una forma de tunco más y que se podía identificar mejor. Y bueno, por eso es que esta zona se llama la playa El Tunco. Y es súper bonito porque tenemos distintos spots de surf en cinco minutos caminando. Tenemos esta playa que se llama La Bocana, más allá hay una que se llama La Bocanita, más lejitos se llama El Sun Salón y todavía un poco más lejos El Sun Sal. Entonces todo está en menos de cinco minutos caminando y en carro al minuto. Escúchame, Jocelyn, si me compro la tabla y me voy para allá, para El Salvador, ¿estás en condiciones de enseñarme a surfear de la mejor manera? Por supuesto, por supuesto. Aquí están todos súper bienvenidos todo el año, porque aquí pueden aprender a surfear todo el año. Por supuesto que de noviembre a marzo son los mejores meses para aprender y de marzo a octubre tenemos olas más grandes. Entonces depende si tú quieres algo extremo o algo más tranquilo. Tranqui, 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 tranqui. ¿Nos da justo con las vacaciones? Sí, sí, sí. Ah, pues ahorita mismo los puedo recibir. Qué lindo, lo que me gusta es la vegetación. Bueno, toda esa zona mucho verde. ¿La temperatura cuál es? Bueno, la temperatura es de los 30 grados Celsius y puede andar rondando entre los 28, 35. Así es que de repente no se extrañen que esté sudando un ratito. Claro, mucha humedad. Y mucha humedad, sí, pero es un ambiente bien rico, de mucha paz. En la noche, bueno, los 30 grados se mantienen, pero en las noches todo esto cambia de ser un lugar de mucha paz, de mucha tranquilidad en las olas. Todo eso pasa a buenas vibras y muchas fiestas. Mucha vibra, Marisol. Mira, es completo el lugar. O sea, hacen fiestas en la playa. Sí, sí, bueno, justamente ahorita estamos pasando en este lugar que se llama Monquilala. A ver. Solo para que vayan viendo que es súper bonito. En las noches se encienden esas luces y se ve divino, divino. Entonces está justo enfrente del tunco, ¿eh? Reserva una mesa para la familia Navarro y Venegas. Va, perfecto. Buenísimo. Ese lugar me parece que es para ir de solteros, porque Sergio te dijo, enséñame, y él cree que andas solo en la vida. No, no, tengo una familia atrás. O nos vamos todos solos y nos hacemos los solteros por unos días. Sí. Vos decime, decime, ¿qué nos recomendás? Bueno, de todo un poquito. Hay lugares para quedarse muy en familia, otros lugares donde pueden venir así entre amigos, de repente si quieren conocer guapos salvadoreños, guapas salvadoreñas también. Entonces es un lugar como muy amigable para venir en familia. No, vamos en familia, vamos todos en familia. Analia, la esposa de Sergio, empezó a mandar mensajes. Escúchalo como retrocedió. Ya me están escribiendo acá. Yo voy a estar pendiente de eso. Vamos todos en familia. Venegas, familia, Navarro, familia, Isuare, familia y todos los que se quieran sumar acá. Súper, súper. Yo ahorita voy caminando hacia el pueblo del Tunco para que vayan viendo que ahorita está todo súper tranquilito porque es de mediodía, pero ahora de viernes, de noche en adelante, se pone muy vivo el lugar. Así es que estoy segurísima que le va a encantar. Y para bailar, para comer, de todo. Pero mira qué lindo, tiene de todo el lugar. Te iba a preguntar, mientras vamos ahí al pueblo, ¿qué tiene que tener una playa para ser tan querida, tan deseada por los surfistas? ¿Qué tiene esa? Mira, yo lo que te voy a decir es de que la gente quiere volver al Salvador porque dicen que los salvadoreños somos, me incluyo, súper buena onda. Así dicen y ojalá sea súper cierto porque cuando todos vienen de otros lugares, los tratamos de maravilla. Entonces solamente contarte que el año pasado fue aquí el mundial de stand-up paddle y vinieron de Argentina. Y justamente ahorita estaba escribiéndome con unos amigos de Argentina que decían que ya tenían vuelo pero que tuvieron que cancelarlo, otros que quieren comprar para venirse. Y entonces como que eso es lo característico del Salvador, que somos personas como muy amigables, nos damos mucho como al servicio a los demás y que se la pasen súper bien, que la abusen mientras están aquí. Y creo que eso es lo que hace que vuelvan. Además de que como es un país súper chiquito, todo está a 30 minutos. Entonces estamos a 30 minutos del aeropuerto, 30 minutos de la ciudad y a menos de 30 minutos de distintos spots de surf. Pero en cuanto al surf, digamos, ¿qué tiene de particular esa playa para ser una de las más elegidas del mundo? ¿Las olas? Sí, 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 te cuento. Entonces son las olas, pero porque son olas constantes todo el año. Entonces normalmente siempre dicen, vamos a otro lado, pero tienen que ir en un momento específico. Y aquí es como que pueden venir en cualquier momento del año. Lo que te comentaba, aquí tenemos olas de enero a diciembre, solamente que cambian los tamaños. Ahorita, por ejemplo, ahí les están enseñando las olas y eran olas chiquitas de dos pies, tres pies. A veces recibimos olas de cuatro, cinco pies cuando son chiquitas. De lo contrario, tenemos olas de seis, ocho pies y cuando vienen swells muy buenos, llegan hasta los diez, doce pies. Hablaste de música y comida. ¿Cuál es la música típica que se baila en la noche para pasar un lindo momento y qué se come para agasajar a la persona que tenés enfrente? Súper bien, súper bien. Bueno, la comida típica en El Salvador son las pupusas. Las pupusas cuando vengan tienen... ¿Cómo se llaman? ¿Cupusas? ¿Cupusas? ¿Y qué es pupusas? Pupusas. Ah, pupusas. Sí, sí, pupusas. Bien. Aquí estamos en el pueblo. Entonces, aquí pueden comer de todo. Hay desde comida típica, que son las pupusas, los nuégados, que son deliciosos. ¿Pero para qué es lo que son? A ver, explícanos un poquito. A ver, les cuento. Los nuégados se hacen con huevo. Y, o sea, yo no soy muy buena para cocinar, pero se hace como pancito al final el huevo y le ponen una mielita hecha de panel. ¡Qué rico! De panel, que es otra cosa muy del Salvador. ¡Qué rico! Y es delicioso. Y normalmente se toma con otra bebida que se llama chuco. Entonces, existe ese contraste de los nuevos, que son muy dulces, y el chuco, que hace que esa dulzura como que no sea tan exagerada para el paladar. Y entre tanta dulzura, ¿qué se baila? ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo está hoy? ¡Ay, se ha venido con todo! No, bueno, estoy preguntando para conocer el Salvador. ¡Qué bailar, Tomá! Y listo de día de día, que todo quiere. Mucha dulzura, pero ¿cómo se rompe esa dulzura? De todo un poco. Más que todo, un poquito de reggaetón, de salsa. Le encanta a la gente. Y, bueno, normalmente es lo que se baila, un poco de salsa, reggaetón. Y de ahí, de repente, hay lugares donde ponen un poco más de tecno, pero es pura música latina. La fiesta es completa. Pura música latina. La fiesta es completa. ¿Te vas? Sí. ¿Te vas? Celina, danos vueltos un poquito a la cámara y observamos todo eso que estamos viendo a tus espaldas, que se ve colorido. A ver, a ver, ahí están. A ver, acércate algo, mostranos qué es, describilo. A ver, aquí les ha gustado mucho estar haciendo murales. El Salvador, aquí en esta zona especialmente, se está haciendo como muy colorida. Y, bueno, aquí venden, estos son como un lugar bien típico donde venir a la tienda a comprar de repente. ¿Qué venden ahí? Perdóname, ¿qué venden? Pupuzas. Ah, ¿a cuánto se venden? A ver, no, pará. Ahí, mostrá. Ah, es como una tortilla, es bien grande. Es como una tortilla, sí, con queso y frijoles y chicharrón adentro. Ah, no, pero Sergio, vos estás a dieta, no sé si vas a poder comer eso. Yo estoy a dieta, pero te dime dos. Pero dos con setenta y cinco, ¿cuánto sería? ¿Cuánto serían dólares? Dos dólares con setenta y cinco. Dos dólares con setenta y cinco. Casi tres dólares por ciento cuarenta pesos. ¿Barato? Barato. Sí, 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 súper bien. En relación a otros lugares que hemos conocido, sí, para nosotros sería más accesible. Es más accesible. Sí, en realidad el sabor tiene como precios baratos. A ver, ¿qué me pongo? Hay de todo. Ay, mostrános la ropa, que nos gusta la ropa con la marisola. Me encanta. A ver, ¿qué se usa? A ver, a mí me gusta este vestidito rosado. Ay, ese está buenísimo. Es onda playa. Y aquí hay también para los caballeros. Me gustó, me gustó para bailar, me gustó para viernes a la noche. Vamos a cuidar unos pasos ahí. Ahí está. Muy bien. ¿Quién sale a la pista primero? Esa vikinga raya. Miren, chicos, cómo se usan las mallas, que por ahí en Argentina son mucho más chiquitas y todo. Miren ustedes el detalle de cómo es la malla de mujer. Como más pantaloncito. Sí, 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 miren. Sí, la nueva moda. El último grito. Preguntale cuánto está la camisa. Tari, Tari. Te iba a ir a comprar una camisa. Mira. A ver. Está comiendo, pero la voy a interrumpir. ¿Cuánto vale esta camisa? A ver, contame. 15 dólares. Bueno. Entonces, señores, está 15 dólares. Te mando la plata y me la mandas para acá. Bueno, cuando mantén la comisa, mandame el vestidito rosado a nombre de Sergio Suárez, que ya arreglamos acá. Yo pago todo. A mí incluye un par de lo que vos quieras. Todo me gusta. Me gustó. Me encantó el colorido, la ropa. Me encantó. Mirá qué bonito. Sí. Está muy lindo. Está muy lindo. La verdad es que se nota que es un lugar tranquilo. La verdad es que me encanta estar viéndolo en vivo porque si uno busca en YouTube, por ejemplo, encuentra justamente estas imágenes. Y por eso agradezco enormemente que en este caso Zoselin nos dedique el tiempo de mostrarlo para el 7 en vivo. Me encanta. ¿Hay poca gente? ¿Hay restricciones ahí? Ahorita hay muy poca gente y eso se debe justamente porque ahorita mucha gente todavía se sigue cuidando, gracias a Dios. Restricciones, casi no hay más que andar con tapabocas. Ahorita que es un lugar donde hay muy poco turismo, por el mismo hecho que estamos en pandemia, ha bajado muchísimo porque yo he venido los fines de semana acá. Y va, está tremendo, como unas 10 personas que vienen y eso es lo que hay. Normalmente siempre está muy lleno, muy lleno y en las noches es divino porque en toda esta calle que yo les he ido enseñando se llena de muchos puestecitos. Entonces uno puede caminar e ir viendo todas las cosas artesanales que venden en la zona, desde pulseritas hasta, bueno, los bikinis, hasta sandalias, pero todo hecho por artesanos. Me encantó. Entonces es divino. Muy lindo. Nos tenemos que ir, Mari, así que... Sí, decirle a Jocelyn que estamos muy agradecidos. Ella es economista, apasionada por el surf, pero además tiene un montón de otros proyectos multifacéticos y nos ha dedicado un tiempito para mostrarnos su lugar. Así que Jocelyn, muchísimas gracias. Besitos y son bienvenidos de verdad cuando quieran. Aquí nos lo recibimos. Gracias por la buena onda. Te tomamos la palabra. Gracias por la buena onda. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao, chao. Mari, y decirle a la gente que nos escriba a nuestro Instagram, que nos mande un mensajito, que hemos sacado mucha gente que nos está escribiendo a nuestras redes, a Instagram principalmente. Así que que nos busquen. Ahí están abajo los dos nombres. Venigas Marisol, Marcela Navarro 7 y Sergio Suárez 22, que no sé por qué 22, digamos. No voy a preguntar ahora. Es el loco, me dicen. El loco. El loco, bueno. El loco. Que nos escriban ahí, nos mandan un mensajito y nos recomiendan mendocinos, argentinos o amigos que conozcan en algún lugar del mundo. Mari, arregle todo lo del envío. La camisa, la malla y el vestidito. Bueno, dale, en cuanto llegue, te aviso para que pagues. Está autorizado, está autorizado, está autorizado. ¿Te pagas Suárez? Yo pago, yo pago, lógico, las tengo que invitar. Me estoy despidiendo del programa, es lo mínimo que podría hacer por ustedes. No, bueno. Chicos, feliz fin de semana, no se despidan tanto, ustedes ya saben, vienen en la época de ocasiones. Este programa es nuestro de todos, así que nos estamos encontrando todo el tiempo. Una vez unos, otra vez otros. Bienvenida el lunes con Rodi. Bienvenida. Chao. Tengan una hermosa semana. Un beso, Mari. Gracias por todo. Gracias por dejarnos estar aquí, a todos, a la gente de Grupo América, a las autoridades. Hemos sido muy felices haciendo desde la redacción. Por lo menos mi parte. Hemos pasado muy, pero muy bien, así que ha sido hermosos meses juntos.